hoy con estos ingredientes voy a preparar una sopa de gallina criolla que es un plato típico de república dominicana y va a hacer falta media gallina 3 cebolletas tiernas 2 patatas 3 varas de apio perejil fresco sal y en vez de echar fideos vamos a echar esta pasta que se llama pasta de orzo está muy rica y aquí tenemos 5 litros de agua que se está cociendo y en ella vamos a echar la gallina echamos también la cebolla que la hemos cortado en cuartos después el apio y también echamos las patatas que las hemos cortado en cuadraditos echamos un poco de sal no mucha y luego se hace falta al final rectificamos un poquito y se hace falta echamos más esto tiene que cocer hasta que el pollo esté bien ternitos a la gallina y nada más o menos tiene que estar unos 40 minutos luego al final cuando esté todo esto listo y el caldo hecho vamos a darle un último hervor para echar la pasta de orzo nada más si no es esta pasta podéis echar también fideos o simplemente tomarlo como un caldo como un consomero y se va a acompañar al final también con un poquito de perejil que hay gente que le echa cilantro a mí me gusta más para estos caldos me gusta más echarle perejil pero esto como ya como ya gusteis bueno esto está cocido ya así que vamos a quitar la gallina y la vamos a poner en un platito y ahora este caldo con estas verduras y la patata lo vamos a pasar por la batidora y luego lo vamos a colar y bueno ahora lo vamos a colar aquí con cuidado de no tomarse ahora una vez colado lo encendemos de nuevo y cuando empiece a hervir echamos la pasta de orzo y probaremos de sal y si hace falta le echamos un poquito bueno ahora echamos la pasta esto va al gusto a mí me gusta con poquita y debe echar unas tres cucharadas soperas y también debe echar el perejil ahora cuando esté cocida la pasta pues ya lo retiramos y esto lo podemos acompañar con los huevos cocidos y si no pues ha sido con fideos o con pasta de orzo o tal cual como un caldito bueno amiguetes esto está listo como veis tiene un poquito de pollo ahí está y y y y y y